Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, salta disparado el 7, Back in the Woods a tomar la punta, ataca a Duff Wright por la parte interna, se acomoda en el segundo, en el tercero Run in Space, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Glanston Beauty, hace lo propio por la parte, está en el número 8, Violent Rock, luego viene quedándose por la parte interna el ejemplar Union Fleet, mientras que el ejemplar número 8 está en los últimos lugares, domina Back in the Woods, trae ventaja hasta de tres cuerpos, sobre Duff Wright que está en el segundo, en 22-4, el primer cuarto de Millen, el tercero Run in Space, luego trata de movilizarse por la parte de Sente de la cancha, el caballo Union Fleet, escapado en punta, Back in the Woods, trae ventaja hasta de cinco cuerpos, en el segundo viene apareciendo Duff Wright, Violent Rock está en el tercero junto al número 1, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, dominando el 7, Back in the Woods con Denis Araujo, sigue la presión de Duff Wright por la parte externa contra el puntero, atropella para el tercer lugar por la parte interna el número 1, dominando Back in the Woods, presiona el 2 por la parte interna contra el puntero que se defiende y viene volando el 1, Back in the Woods está adelante, presiona el 2 y el 1, pero parece muy tarde porque les gana el 7 de punta a punta, ganó Back in the Woods número 7, en el segundo Rise and Space, tercero Duff Wright, cuarto para Carvalian Quest.